Muy buenos días la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad julio 2022 mi nombre es Eugenia Bustamante y estaré acompañándoles en este evento informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas esto para no saturar la transmisión muchísimas gracias comentarles que estos espacios de aprendizaje nos acompañan personas profesionales especialistas y con una amplia trayectoria asimismo queremos recordarles que el día de hoy estamos concluyendo con la jornada de empleabilidad y tendremos dos charlas más aparte de esta que vamos a disfrutar a continuación una será a las tres de la tarde y otra a las seis cordialmente invitados y en el chat les estamos colocando el enlace de inscripción por si gustan acompañarnos pues bueno a continuación y para entrar de lleno en la charla del día de hoy la cual se denomina mindfulness manejo de las emociones en la búsqueda de trabajo les comentaré cuál será la dinámica conforme nuestras invitadas especiales vayan desarrollando la temática les van a estar pidiendo en algunos de estos espacios que interactúen con las diferentes consultas o comentarios que les puedan realizar entonces les invitamos para que puedan estar participando y se mantengan atentos y atentas a estas dinámicas que se van a ir realizando igual forma pueden anotar si tienen alguna consultita la pueden compartir directamente levantando su mano o no la pueden compartir en el área del chat pues bueno esta mañana contamos con la grata compañía de andrea elizondo camacho quien es directora de tecnología de información y cuenta con más de 16 años de trabajar en procter and gamble en su rol actual lidera el área de innovación y análisis de operaciones donde están implementando tecnologías como machine learning e inteligencia artificial automatización y análisis de datos también nos acompaña gabriela artavia salazar gabriela trabaja en procter and gamble desde hace más de 15 años actualmente ocupa el cargo de haití director oral and personal health care latinoamérica ella es ingeniera industrial su enfoque es en el manejo de soluciones comerciales y además es montañista muy buenos días andrea gabriela qué gusto que nos puedan acompañar esta mañana muy buenos días a todos muchas gracias por el espacio por invitarnos buenos días y muchas gracias por la invitación voy a empezar a compartirles acá para que podamos empezar de una vez con la con el tema que les traemos el día de hoy nada más voy a ver si los puedo correr acá a la derecha para poder verlos me avisan si pueden ver este bien la pantalla excelente perfecto bueno este como gabi decía verdad bienvenidos a todos y a todas muchas gracias por este espacio la verdad estamos muy contentos a nosotros como muy contentos para nosotros siempre nos llama mucho la atención poder compartir un poquito el conocimiento que hemos adquirido en esta área verdad ahorita gabi les va a hablar un poquito más sobre la compañía pero cada vez siempre hace ahí la cotación de que nosotros no somos expertos verdad en mindfulness ni que somos verdad un estatus en y todo esto que ya alcanzamos la plenitud completa de todo esto de ese tema pero es algo que nos apasiona que tratamos de practicar todos los días y el hecho de poder compartirlo con ustedes también es súper importante porque nos ayuda también a conocer de otras personas que tal vez están tratando de entender un poco más del tema que tal vez lo están practicando y que también nos puedan dar ahí retroalimentación entonces bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por el espacio sí bueno y como dice andré verdad nuestro objetivo solo es compartir y que vayamos mejorando todo esto es un proceso verdad en todo lo de mindfulness y ya vamos a hablar más adelante es cómo nos vamos conociendo a nosotros mismos verdad pero antes de empezar con el proceso de conocernos a nosotros mismos queremos presentarles un poquito que es que es procter and gamble en tal vez por las marcas que están ahí abajo ya se ven en el una idea sin embargo a veces la gente no reconoce la empresa por el nombre procter and gamble sino por algunas de sus marcas así que nos vamos al siguiente verdad nosotros estamos en más de ciento tenemos más de ciento ochenta años de existir globalmente creo que ya ciento ochenta y cinco va por ahí en más de once países de latinoamérica y tenemos ya más de veinte años en costa rica ya se fue el aniversario nosotros siempre estamos contratando verdad entonces ahí abajo también si tienen interés hay bastantes puestos posteados en costa rica y pueden darse una vuelta para ver si hay algo que les interese y participar en en alguno de los procesos es importante reconocer que costa rica es uno de los tres centros de servicios globales uno está en filipinas el otro está en manila en manila en manila en filipinas el otro está en el caso en inglaterra y el otro aquí en costa rica y de aquí se manejan todas las operaciones de de norteamérica centroamérica y suramérica entonces realmente es una una un site una ubicación de oficinas de peso en la región y adicionalmente en la región también se tiene el centro de servicios comercial toda la parte que está en panamá y que de hecho yo estoy ubicada ahorita en panamá con toda la parte de soluciones comerciales entonces también hay hay oportunidades que van a ir revisando ok en cómo nos dividimos bueno nos dividimos en costa rica hay digamos tres pilares importantes que es finanzas product supply o todo lo que es el manejo de de cómo los productos llegan al consumidor y toda la parte de tecnología entonces como ven hay una cantidad bastante grande de de empleados ya pasando los dos mil empleados por ahí en y constantemente estamos trabajando en crecer esta organización para entonces hay puestos bastante diversos para todos los gustos verdad básicamente de todo lo que hacemos en costa rica como entregamos valor a la a la empresa pues por el impacto de nuestro trabajo y yo creo que ya entonces para entrar un poquito en el tema verdad que nos trae el día de acá es hablar específicamente de mindfulness e inteligencia emocional verdad entonces para empezar nos gustaría si pudieran escribir en el chat en dos palabras que los que lo traen el día de hoy acá a escuchar esta esta sesión y yo le doy un ejemplo para que seguí un poquito a mí me trae compartir y aprender esas son las dos palabras para mí es constante aprendizaje verdad y práctica excelente aquí estamos visualizando el chat para verlas lo que nos comparten las personas que nos están acompañando en esta mañana aprender nos dice andrés garcía es lo que lo trae esta mañana a este espacio vamos a ver qué más nos dicen nos dice andy el poder entender cómo aplicar el mindfulness en el día a día también este nos dice josué solano a mí me trae por acá el hecho de que estoy buscando un trabajo y considero que esta charla es vital para manejar el estrés y dolor de cabeza que es estar sin trabajo vivian portugués nos dice adquirir conocimiento y otra visión del tema también nos dice gabriela pérez innovación y aprendizaje catherine nos dice cómo manejar las emociones perfecto coincide mucho el tema del manejo de emociones también úrsula nos dice en el control de emociones verdad igual que nos decía catherine anteriormente tenemos entonces aprendizaje manejo de emociones el conocimiento este nos dice helen cómo manejar las emociones en tiempos de crisis también innovación y aprendizaje también nos comparten acá en el chat y es muy importante también grande va a entrar más en detalle del concepto pero para también dejar una expectativa nosotras no les vamos a dar una receta verdad no existe esa receta o sea cada uno tiene que pues ir aprendiendo a conocer a uno mismo y lo que nosotros les vamos a tratar de traer son algunas herramientas para eso no para que ustedes puedan aprender a ese autoconocimiento y cómo muy controlando las las emociones a través de eso perfecto y yo creo que si verdad que todo lo que han dicho se liga bastante con el tema que les queremos compartir el día de hoy y para empezar por lo menos en la parte de inteligencia emocional la descripción lo que dice es la habilidad de monitorear nuestros propios sentimientos verdad y emociones y también el objetivo aquí es que nosotros podemos ser conscientes de cómo nos sentimos de que lo que nos es lo que está pasando como esto afecta no sólo nuestra parte interna porque muchas veces consideramos que así es que verdad me siento triste o yo me siento feliz no es sólo eso sino también como eso se refleja a nivel corporal verdad las diferentes sensaciones que podemos tener y al final cuál es la decisión que vamos a tomar con respecto a estos sentimientos de cómo cómo nos sentimos el día de hoy y no simplemente reaccionar ante ante lo que nos está sucediendo entonces el resumen es la habilidad de poder monitorear y estar conscientes de cómo nos sentimos nuestras emociones y sentimientos y qué queremos y tomar la decisión de qué queremos hacer con esto Acá como les decía verdad al fin y al cabo la palabra clave que yo quiero que se lleven el día de hoy es manejar verdad o tomar la decisión de cómo queremos manejar estas emociones porque al fin y al cabo como les decía a veces hay días de días somos seres humanos y tenemos días buenos otros tal vez no tan buenos pero al fin y al cabo nos podemos sentir bien nos podemos sentir mal Pero lo que hace la diferencia es cómo nosotros queremos manejar y qué queremos hacer con estos sentimientos o emociones que tenemos verdad y también cómo podemos influenciar eventualmente las emociones de otras personas porque muchas veces verdad lo que hacemos es reaccionar ante lo que hizo una persona ante una situación y a veces más bien en lugar de mejorar o llegar a una solución lo que hacemos es como hacer más grande el problema verdad entonces Entonces cómo podemos reconocer entender e influenciar las emociones las emociones de otros también en el proceso Y aquí queremos empezar en por qué esto es importante Y yo no sé si alguno de ustedes se puede ver reflejado en esta imagen que les muestro acá verdad pero yo les puedo decir que muchos días yo me siento así verdad tenemos tantas cosas que tenemos que verdad trabajos de la universidad que tenemos proyectos de en el trabajo Tenemos situaciones familiares verdad no sé que el hijo o los papás o los hermanos alguien tiene alguna situación Estamos siempre corriendo con el tiempo verdad que tenemos que ir ahí y no sé que nos dejó el bus o que salimos tarde y que hay una presa verdad siempre hay tantas cosas que suceden en el día a día Que yo no sé yo me identifico súper bien con esta foto muchas veces no sé si alguno de ustedes acá también se refleja con esta foto o si más bien todo muy tranquilo ¿Qué nos dicen en el chat? Sí, ahí nos dicen que sí que a veces uno se siente saturado ¿no? de tanta información y tanta cosa alrededor Exacto Entonces, ¿por qué esto es importante verdad? Al fin y al cabo el hecho de estar conscientes de las situaciones, de lo que está pasando es muy importante porque nos ayuda a tener un desempeño estelar ¿verdad? Porque si yo reconozco hoy que hoy tengo mucha energía, que tengo que enfocarme en tres cosas principales y eso es lo que voy a hacer verdad Me ayuda a enfocar todas mis energías y decisiones en asegurarme que puedo entregar el desempeño o lo que me comprometí a hacer en mi trabajo, en mi proyecto, en la universidad, etc. Entonces, el hecho de poder estar consciente de cómo nos sentimos de nuestras situaciones nos ayuda a planear mejor y tener un mejor control de cómo nos queremos desempeñar ¿verdad? Y al igual pasa con, por ejemplo, hay días en los que tal vez yo no estoy tan, no sé, que estoy en mi full performance ¿verdad? O que tengo toda la motivación para hacer una tarea en específico Entonces, lo que hago ahí eventualmente es una pausa, ¿verdad? Trato de entender qué es lo que está pasando y digo, ok, en este momento no es mi mejor momento de motivación, lo voy a parar y regreso después ¿verdad? También es el hecho de poder reconocer y poder entregar nuestro mejor trabajo y no solo en cuestiones de trabajo, sino también a nivel, en relaciones con otras personas ¿verdad? Porque tal vez yo ocupo tener una reunión importante, por ejemplo, con Gabriela para explicarle de algún proyecto en específico y tal vez veo que Gaby hoy no se siente bien ¿verdad? Entonces, es poder también identificar esas cosas, no solo en nosotros, sino en las otras personas para asegurarnos de que todos estamos con el mismo objetivo y que sea el mejor momento para trabajar situaciones en específico. También, ¿verdad? Nos ayuda a tener mejor liderazgo, como les decía, si yo puedo reconocer, identificar cómo me siento hoy, cuáles son las situaciones en las que estamos actualmente, me ayuda a identificar mejor cómo puedo liderar, liderar mi persona específicamente, cómo puedo estructurar mi día, cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, nos ayuda, no solo a desempeñarnos bien, sino también a aprender a liderar cómo podemos entregar un mejor trabajo. Y algo muy importante, ¿verdad? Que nos ayude a sentirnos mejor. Y esta foto me encanta, ¿verdad? Porque se ve la chiquita que está aquí súper contenta, que yo creo que al final y al cabo eso es el objetivo de todo ser humano. Todos queremos eventualmente ser felices. Entonces, ¿cómo podemos identificar todas esas diferentes emociones y poder encontrar eventualmente esa paz? ¿Verdad? Que a pesar de que estamos en el día a día, que estamos corriendo, que tenemos 50 situaciones, que al final del día nos podemos acostar tranquilos y decir, ya estoy feliz con mi día, con la situación, cómo estoy manejando las cosas, cómo podemos llegar ahí. Y les vamos a explicar un poquito de cómo podemos hacer esto, ¿verdad? Esto es lo que nos vamos a enfocar en la presentación del día de hoy. Pero lo principal es que también es muy importante aquí cómo podemos pasar de ese piloto automático, ¿verdad? Porque como les decía, muchas veces nosotros simplemente reaccionamos ante una situación. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero tal vez alguien, no sé, está muy enojado y nosotros estábamos tranquilos. Pero tal vez esta persona está enojada, gritó y nosotros automáticamente gritamos de vuelta, ¿verdad? Porque simplemente no estamos haciendo esa pausa, sino que simplemente estamos en piloto automático y respondemos, ¿verdad? Ante lo que está sucediendo en nuestro ambiente. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos pasar de reaccionar a nosotros estar conscientes de lo que está pasando y tomar una decisión de cómo manejar la situación de una mejor forma? Entonces, en resumen, ¿verdad? Como les decía, mindfulness en lo que se traduce es que estemos presentes, que estemos conscientes de lo que está pasando, de lo que nos está pasando a nosotros, de cómo nos sentimos, de las situaciones y de cómo manejar estas situaciones de una mejor forma. Y como les decía al principio, ¿verdad? No solo desde el punto de vista mente, sino también en nuestro cuerpo, cómo podemos empezar a ver estos síntomas que a veces el mismo cuerpo nos está diciendo, ¿verdad? Que algo está pasando. Yo le comentaba a Gaby que, por ejemplo, cuando yo me enojo, ¿verdad? Yo siento donde esto me va subiendo. Primero empieza con el estómago y yo siento donde me va subiendo y se me van poniendo los cachetes rojos, ¿verdad? Y yo ya digo, sí, aquí tengo que hacer una pausa porque me estoy enojando y a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Que tal vez hay ciertas sensaciones en el cuerpo que ya me están avisando también de que hay un sentimiento o algo en específico que tal vez yo podría manejar de una forma diferente. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros podemos ir reconociendo esas sensaciones o esas señales, verdad, que nos envía el cuerpo para poder trabajar de una mejor forma lo que está sucediendo? Y también entender un poco el ambiente en el que estamos, ¿verdad? Como yo les decía, si estamos trabajando con otras personas, que esto es algo de todos los días, también podemos empezar a entender cómo se sienten otras personas o leer un poco mejor el ambiente para saber cómo manejarte de una mejor forma las situaciones. Y aquí algo importante. André, perdón, antes de que sigas, por ahí había una pregunta que está saliendo del chat de por qué la presentación está en inglés. Entonces, yo quería responder eso. Aquí André y yo, mientras vamos conversando, ustedes van a ir viendo, los que hablan inglés van a ir viendo que estamos traduciendo lo que dice ahí. La razón por la que está en inglés es porque este entrenamiento está siendo preparado de materiales que son de la compañía, que nosotros hemos reducido para que alcancen en un tiempo más corto. Y los materiales de la compañía siempre están en inglés porque somos la compañía americana. Entonces, esto se mantiene en inglés, pero conforme nosotros vamos hablando, les estábamos diciendo exactamente lo que dice ahí para que todo mundo sepa eso. Entonces, es una cuestión de, digamos, de cómo nos manejamos con ese tipo de cosas. Igual, esta charla la hemos dado a estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, y siempre se mantiene también en inglés por el hecho de que es como el idioma oficial de la empresa. Perfecto, gracias, Gaby. Igual, si no entienden algo, ¿verdad? O quieren que aclaremos un poco más algo, nos lo avisan por el chat o no sé si a la universidad también. Y nosotros con mucho gusto se lo aclaramos. Ok, y aquí algo importante, ¿verdad? Que quería aclarar, ¿verdad? Es cómo podemos poner esto en práctica. Lo podemos hacer dos formas. Uno, es en el momento. Es exactamente cuando está pasando la situación. A mí a veces me ha pasado, ¿verdad? Que tengo una reunión muy importante, que tengo que presentar un proyecto, y no sé, un minuto o dos minutos antes de la reunión, simplemente me conecto para asegurarme que todo está funcionando bien, pero cierro los ojos y tomo un respiro, ¿verdad? El hecho de simplemente respirar les cambia totalmente, por lo menos les oxigena un poco, ¿verdad? Sus pensamientos. Entonces les ayuda en el momento, ¿verdad? Poder tener un poco más de paz y de trabajar un poco mejor la situación. Y a veces nos pasa, ¿verdad? A veces estamos en reuniones o en situaciones cuando tenemos conversaciones importantes con otras personas que tal vez dicen algo que, ¿verdad? No nos gustó o que, no sé, que en el momento no fue de la mejor forma. Entonces, antes de simplemente reaccionar, uno puede tomar, ¿verdad? Un micro respiro, le digo yo, ¿verdad? Como podemos respirar y eso ya nos ayuda por lo menos a bajarnos un poquito y poder responder de una mejor forma. Entonces lo podemos hacer en el momento, exactamente cuando está pasando la situación, o también lo podemos hacer de una manera dedicada, ¿verdad? De practicarlo, como cuando vamos al gimnasio o hacemos ejercicio, ¿verdad? No es como que solo vamos una vez al mes y esperamos que ya se hayan cumplido nuestras metas, no sé, de crear más músculo, ¿verdad? O reducir grasa, sino que es algo que tenemos que hacer un poquito todos los días para eventualmente llegar ahí. Entonces aquí podemos y les podemos compartir una serie de prácticas de meditación que nos ha servido bastante. Por lo menos es algo que yo trato de hacer todos los días, aunque sea cinco minutos, les hace totalmente la diferencia, ¿verdad? Los ayuda a tener esa pausa, a poder enfocarse y pensar realmente cómo se sienten el día de hoy, cómo quieren manejar las cosas. A veces, como les decía al principio, ¿verdad? Hay días buenos, hay días que tal vez son un poco más retadores, ¿verdad? Dependiendo de la situación que pase, pero el hecho de practicarlo un poquito todos los días los va a ayudar a poder manejar mucho mejor las situaciones en el futuro. Y vean, una cosa importante, no estamos diciendo que de un día para otro van a dominarlo, no estamos diciendo que ya mañana se vayan a hacer un voto de silencio o a un retiro de 30 días de meditación, no, porque son pasitos cortos. Entonces, a veces nos pasa que la gente dice, ah, pero es que es muy fácil decir lo que, meditar, pero qué hacerlo. Claro, es súper difícil. O sea, a mí todavía, a pesar de que ya llevo tiempo tratando de mejorar, o sea, hay días que no logro concentrarme, hay días que me cuesta meditar. Por eso es que Andrea lo que dice es cinco minutos. Y hay un montón de fuentes en YouTube, en internet que ustedes pueden poner en meditación y le dan en meditaciones cortas. Yo en la noche busco, cuando me cuesta dormir, busco algunas que son para dormir, que duran 30 minutos y ya logro quedarme dormidamente. Entonces, estoy escuchándola. A mí me sirve más en la noche. Hay alguna gente que le gusta hacerlo cuando se levanta, hacer cinco minutos y conforme se vayan sintiendo cómodos, porque al principio es la realidad, al principio no se siente incómodo, como que uno no logra encontrar ese espacio. Y si son dos minutos, son dos minutos. Y al día siguiente, dos minutos y medio. Y ahí se va mejorando. Pero que sí que lo intenten. Realmente, sacar cinco minutos al día, se puede. O sea, cinco minutos al día es bastante factible para empezar y después se va aumentando el tiempo, se van practicando otros métodos y todo eso. Pero lo importante es eso, practicarlo para que uno se vaya acostumbrado. Y cuando estabas hablando de eso, Gaby, me acordé de cuando llevamos el entrenamiento, ¿verdad? Hace unos años. Y yo les puedo decir que yo era muy escéptica en el tema, ¿verdad? Porque, bueno, Gaby que me conoce, ¿verdad? Sabe que yo soy muy eléctrica, ¿verdad? Y siempre ando ahí como atarantada y con muchas cosas en la cabeza y hablo rápido y todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui al entrenamiento, yo decía, ay, no, yo no puedo quedarme quedita, ¿verdad? Por cinco minutos para poder hacer una meditación. Y al principio me costaba también, no sé, me iba a quedar dormida. Porque seguramente mi cerebro donde pensaba, está quedita, no está hablando, ¿verdad? Automáticamente lo que hacía era que de seguro apagaba el sistema y yo lo que quería era dormir. Pero eventualmente yo les puedo decir que conforme fui practicando, me ha ayudado bastante en muchas cosas de la vida, ¿verdad? No solo, digamos, a nivel laboral, a veces de cómo manejar las situaciones, sino a nivel personal también, ¿verdad? A veces hay situaciones o momentos que son un poco retadores, ¿verdad? O hay conversaciones un poco difíciles que hace unos años atrás yo lo hubiera manejado muy diferente, pero ahora yo trato de tomarme el tiempo, ¿verdad? Y decir, ok, quiero entender mejor qué es lo que está pasando. O yo ya empiezo a reconocer, ok, me estoy enojando o estoy teniendo estos sentimientos. Voy a tener un momento y le digo a la otra persona, hagamos una pausa y cuando ya las dos nos sintamos mejor podemos regresar al tema. Entonces, les puedo decir que, ¿verdad? De alguien que era escéptico y que no creía en esto, es algo que ahora practico casi que todos los días y que realmente puedo ver una diferencia. Sí, yo quería mencionarlo, Ander, porque, o sea, hay bastante gente conectada, tenemos 42 personas ahorita. Yo estoy segura, segura que muchos están diciendo, ay, eso no es para mí, ay, es que yo no me puedo concentrar, es que yo me distraigo, es que a mí una mosca me distrae. We know, o sea, todos sabemos, todos hemos pasado por ahí, todos nos hemos sentido frustrados, todos, y hay días que todavía uno no lo logra, pero parte importante son esas herramientas de que tal vez yo hoy no logré concentrarme, no logré el minuto de meditación, pero bueno, mañana hago dos. Y es una práctica, entonces, si de repente alguno se está sintiendo escéptico, va a decir, yo no sé si debería estar aquí, yo no sé si esto es para mí, o sea, está bien, está bien escéptico, sí, porque es una cosa de que uno lo que tiene que aceptar es que puede mejorar, no ir haciéndolo poco a poco. Y no sé, Gabi, si quieres hacer una pequeña práctica para que todos estemos conscientes en este momento. Entonces, para que se sientan, va a ser algo súper rápido, lo que les pedimos es para que se sientan cómodos, es que ya estén sentados, pongan las manos en los músculos o que estén de pie, también en una posición cómoda, traten de no cruzar las piernas para que la sangre fluya bien, y se sientan. Y básicamente lo que vamos a hacer es cerrar los ojos y vamos a poner atención a lo que estamos sintiendo como introducción a lo que vamos a ver más adelante para que se fiquen. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a relajarnos y vamos a hacer tres respiraciones profundas, que tres respiraciones profundas quiere decir voy a inhalar por la nariz, lo voy a tratar de sostener lo más que pueda y después voy a exhalar por la boca. Vamos a hacer tres respiraciones de ese tipo, cada uno a su tiempo y regresamos. Bueno, vamos volviendo. Esto es una manera también que nosotros recomendamos, como decía André, antes de entrar a una entrevista de trabajo, antes de entrar a una reunión importante, antes de tener una conversación importante con nuestra familia. Esto es lo que nosotros llamamos estar en el momento. Entonces, cuando uno está en esas carreras, que está estresado, que vamos para allá, hacer una pausa y hacer esas tres respiraciones, o hacer una pequeña meditación, que es buscar, inclusive buscar en YouTube, meditaciones de tres minutos. Ahí, ahí están. Y hacerla en preparación, eso hace que uno diga, ok, estoy aquí, me voy a concentrar, como que reduzco la velocidad un poco, ¿verdad?, de mi cabeza, de mis pensamientos y ya me concentro en lo que viene. No sé si alguien quiere poner ahí en el chat de cómo se sintieron con esas respiraciones. Entonces, puede sonar algo súper básico, pero es algo muy importante para estar presente en el momento. Entonces, después de dar esta introducción y ya entrar en el tema, siempre nos gusta hacer esta pequeña práctica como para que todo mundo haga una pausa y se aterricen, que vamos a empezar a dar algunos tips y algunas cosas relevantes. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Hicieron esa pausa bien? ¿Les sienten esa, como esa paz por un momento? Ok, estoy aquí, ahora. Ok, tranquilo, nos dice Andrés. ¿Alguna, un par de opiniones más relajadas, más serenas? Ok, excelente. Andrés, ¿cómo se siente? Eh, ya mucho mejor, ¿verdad? A veces uno ocupa eso, simplemente hacer una pausa y, como dicen, ¿verdad?, espacio que precisa. Exacto, exacto. Y a veces yo lo hago cuando de repente tengo que hacer cinco cosas a la vez y no sé por dónde empezar, ¿verdad? Y que tengo que mandar este correo y hacer esta reunión y llamar a mi mamá y, ¿verdad? Y de repente digo, cuando uno dice, ¿qué tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar? Entonces, se hace una pausa, respira y ya define las prioridades y dice, ok, voy a ordenarme, voy a hacer esto primero, después esto y ya le tratar orden a las cosas. Y es importante, estas cuatro columnas que están viendo en la pantalla, la primera en naranja que dices, self-awareness, eso es conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es muy importante que antes de que yo pueda dominar mis emociones, tengo que conocer mis emociones, ¿verdad? Y entonces, es parte de lo que decía Andrea al principio, de identificarme lo que siento. Después de eso, ya llega la parte de manejar mis emociones. Y ahora que yo las conozco, las voy a manejar. Entonces viene la parte social, ¿no? Que eso tiene un poco de empatía y de organización. Ya cuando ya yo me conozco y estoy logrando manejarla, nunca va a ser al 100%. O sea, eso es algo que uno va a ir aprendiendo. Ya puedo yo inclusive ver cómo puedo influenciar, ¿no? A mi alrededor y cómo puedo ser empático y cómo puedo manejar conflictos, cómo puedo manejar a mi equipo de trabajo. Y aquí está muy enfocado también en la parte de equipos de trabajo, pero también es relevante para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? O sea, para todo lo que está a mi alrededor de cómo manejo esas relaciones interpersonales. Ok, y ese self-awareness es exactamente cómo me veo, ¿no? Cómo me veo. Y esta imagen es bastante linda, ¿verdad? Que está el gato y se ve como un león. Es como yo me percibo. Entonces es importante estar consciente de lo que uno va sintiendo y cómo lo va sintiendo e ir identificando. Andrea decía al principio que ella sabe cuando se está enojando porque siente el estómago. Yo me pongo roja. Entonces yo tengo que controlarlo, ¿verdad? Y cuando ya yo me siento que me estoy como calentando, yo ya digo, ok, esta situación me está estresando y necesito controlarla de manera diferente. Le vas al siguiente. Y esto trae muchos beneficios porque ese conocerse y lo que dice aquí es emotional awareness benefits, quiere decir los beneficios que trae controlar mis emociones. y esto no es solo, no es únicamente porque uno va a estar mejor, ¿verdad? Que es lo principal, sino porque me va a ayudar a tomar decisiones de una mejor manera. No es lo mismo tomar una decisión caliente, como uno dice, tomar una decisión con el hígado a tomar una decisión tranquila. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es déjelo, déjelo ahí. Si usted tiene que tomar una decisión, tiene que llamar a alguien, tiene que mandar un correo, tiene que hacer algo, comunicar algo en su familia, si hay una situación crítica que se tenga que tratar y usted no se siente bien en ese momento, respire, pare, tome un respiro, escriba lo que quiere decir, déjelo ahí, vuélvalo a revisar y cuando ya usted es seguro que está saliendo de la mejor manera, de cómo usted gustaría que se lo dijera, entonces lo hace y haga esa pausa. Las emociones contienen información y eso es muy importante y también para la gente que ya trabaja, para los estudiantes que están buscando trabajo. Uno tiene que aprender a leer a los compañeros de trabajo, a los jefes, a las personas que están en el equipo de uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya donde alguien de mi equipo y yo veo que esta persona no está siendo receptiva, que no está captando lo que yo le estoy pidiendo, ya eso me dice que algo está pasando. Yo puedo preguntarle cómo te sentís, hay alguna situación que quieras conversar, necesitas algún tiempo o incluso si a uno le pasa con un superior, con un jefe que de repente el jefe le habla feo, incluso uno puede preguntar, mira, algo que puedo hacer para ayudarte y ahí es donde uno contra las emociones de no responder. Si a mí me gritan, no respondo gritando. Y controlar, es decir, si yo estoy en una reunión con Andrea, y de repente Andrea me alza la voz, es donde uno aprende a decir, mira, ¿estás bien? O creo que no es el momento de tener esta conversación, voy a salir y cuando usted esté lista, me avisa. Y sí, yo sé que a veces ustedes inclusive pueden pensar, ah, es que suena muy fácil de decir lo que hacerlo. Pues sí, suena fácil, no es fácil, no es nada fácil tomar esa decisión o inclusive como quien dice, plantársele uno al jefe y decirle, no es el momento para conversar, usted está alterado, conversemos después. No es fácil. Y cada persona es diferente, pero es como ir dando nuestro lugar, ir tomando esas decisiones que se tienen que tomar. Y eso me lleva al tercer punto, que dice que eso me permite cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Andrea, o tengo a mi jefe, o tengo un compañero de trabajo que me grita, y yo le respondo con gritos, eso no va para ningún lado. Pero si esa persona me grita o se altera y yo le digo pausa, retomemos en otro momento, esto no es la manera correcta, la persona se va a dar cuenta de su reacción y va a cambiar la perspectiva. ¿Y qué va a cambiar la perspectiva? Va a decir, si tener razón no es el momento, o va a decir, ok, déjame calmarme, voy a repensar lo que estoy diciendo, pero en cierta forma vamos a ponerle a esa persona en una posición que va a decir, wow, tal vez la persona no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo y se lo estamos haciendo saber, entonces le estamos permitiendo a esa persona estar en contacto con sus emociones. Y si ya vas a la otra, André, no estamos diciendo para nada que no nos podemos enojar, que no nos podemos alterar, no, pero es darse cuenta y aceptarlo. Si yo paso una situación que merece que uno esté enojado porque mi situación es que lo merece, pero que yo esté consciente de que estoy enojada y que yo decido estar enojada y que así me siento y que me voy a ir, voy a ir a respirar al baño o a hacer lo que sea, pero yo estoy enojada y esa es mi emoción en este momento y está bien. pero es lo que usted decide hacer con esa emoción lo que importa porque no es que está mal estar enojada, no está mal llorar, no está mal estar triste, no está mal estar feliz, es lo que usted decide hacer con esa emoción. Entonces, si yo estoy en una situación que me enoja porque hay situaciones que definitivamente nos pueden enojar, es tomar la decisión de ok, me siento enojada, pero como me siento enojada, voy a tomar la decisión de no hablar en este momento porque si hablo, voy a gritar y yo no quiero gritar y no quiero faltar el respeto a la persona, entonces acepto mi enojo y me alejo y me retiro porque sé que no va a salir bien, pero entonces tomo esa decisión de estar enojada y de no continuar. Entonces, eso es lo importante, lo importante no es enojar, no estamos diciendo deje de enojarse, no, es un sentimiento y uno se puede enojar, lo importante es lo que usted decide hacer con esa emoción y que usted se perciba de estar enojado y experimentar esa emoción en el cuerpo. Entonces, de la misma forma, cuando uno se asusta, que siente que se le da el corazón, cuando uno está feliz, que de verdad le siente ese gozo o cuando uno está enojado, que André y yo estábamos contando cómo nos sentimos, si yo ya siento que me estoy enojando, mejor tomo un trago de agua, mejor tomo una pausa y si ya yo veo qué es, porque la otra persona me está alterando, entonces yo le digo, mira, conversemos de otra forma, dame cinco minutos, necesito ir al baño y ya usted va al baño, respira y regresa y pide ese tiempo. Y es muy importante que aquí estamos hablando como del concepto de trabajo, ¿verdad? pero también es muy importante la familia y a veces nosotros nos traemos los problemas del trabajo a la familia, también nosotros especialmente la damos con estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿quién no se acuerda cuando uno era adolescente y llegaba a la casa y la mamá le preguntaba, ay, ¿cómo le fue en el colegio? Bien, ¿pero qué hicieron? Nada, ¿no? Y así son a veces los niños, ¿verdad? Entonces, y ahí es un aprendizaje que uno tiene de niño, adolescente, adulto, pero ya uno como adulto toma esa decisión de llegar a mi casa y decir, sí, tuve un pésimo día en el trabajo, tuve una reunión súper fuerte, tal vez ese día yo no logré controlar mi emoción en el trabajo, pero lo puedo controlar en mi casa. O sea, ¿por qué si yo tuve un problema en el trabajo voy a llegar a mi casa a desquitarme, ¿no? De nuevo, es muy fácil decirlo, eso es algo que uno tiene que practicar, que uno llega a la casa y decir, no voy a traer mis problemas de trabajo a la casa, voy a disfrutar la comida, el café, lo que sea y ya después lo retomo, pero es pasitos cortos que uno lo va identificando y lo va mejorando de cómo uno se va sintiendo, ¿verdad? Y que lo vaya practicando. Y bueno, hagamos un pequeño ejercicio, eso no tienen que escribirlo, es solo para que lo piensen por un segundo, piensen esas cosas que a uno lo enojan. Y yo siempre voy a ver, André, un ejemplo de que a mí antes, o sea, yo siempre estaba el dicho ese que la hora tica, ¿verdad? Yo soy súper puntual, pero súper puntual, entonces, a mí me molesta que la gente llegue tarde, me molesta un montón, entonces, yo digo, si la reunión no va a ser tal hora, ¿por qué no llegan a tal hora, ¿verdad? Entonces, antes de la pandemia, mi equipo sabía, ¿verdad? Que si hay una reunión es puntual, o por lo menos de avisar, paso esto, voy a llegar tarde, o lo que sea, ¿no? Cuando ya estamos en el contexto de la pandemia, de la gente empezó a llegar tarde siempre, ¿por qué? Porque uno estaba en la casa, porque tenían las mascotas, porque tenían los niños, porque habían ahora tres personas trabajando remotamente, y todo el mundo hablando al mismo tiempo en las reuniones, o porque alguien de la familia no estaba trabajando, y la otra sí, o cualquiera que fuera la situación, entonces, la gente llegaba tarde, se salía a la reunión, disculpe, ¿qué es que tengo al chiquito aquí, que el perro ladrando, ¿verdad? Todos sabemos lo que fue eso al principio, y yo tuve que tomar una decisión, y yo decía, yo no me puedo seguir molestando porque la gente está llegando tarde, porque es una situación que nadie está controlando, que de repente si tienen los chiquitos en la casa, que no están yendo a la escuela, que no es culpa de la persona, es una situación totalmente fuera de nuestro control, ¿qué hago? ¿me sigo enojando o decido que esto es algo que yo puedo controlar y dejar ir? ¿verdad? Entonces, yo ahí fue donde decidí, bueno, no puedo seguir yo en molestarme porque la gente llega tarde cuando son situaciones que no podemos controlar. Entonces, ya ahí fue donde yo me relajé un poco, acepté la situación y dije, no me puedo enojar y tuve que planificar diferencia mis días, mis horarios y todo eso para hacerlo funcionar porque tenía que hacerlo funcionar para mí, para mi equipo y para todo el mundo. Entonces, es un poco de que piensen esas cosas y decidan qué hacer. Y yo creo que algo importante aquí es lo que mencionabas, Gaby, al fin y al cabo, o sea, no es como decidas, ¿verdad? No es que uno no se puede enojar, pero realmente es entender si realmente vale la pena estar enojado por algo, ¿verdad? Porque a veces uno quiere controlar muchas cosas o no sé, ¿verdad? Este, uno se enoja y después uno dice, tal vez era algo fácil que se puede solucionar o tal vez nadie debía haberle dado tanta importancia, ¿verdad? Entonces, también es importante poder reconocer qué me enoja y el por qué, ¿verdad? Y entonces, el por qué es tal vez lo que muchas veces pecamos en no explicarlo, ¿verdad? De una mejor manera para poder entender qué significa esto, ¿verdad? ¿Qué significa para vos que las personas llegaran tarde y que se atrasan la reunión que, ¿verdad? Que no podemos llegar a acuerdos, etcétera, pero entonces de ahí, ¿cómo lo podemos manejar de una manera diferente? Sí, y aquí alguien comentaba en el chat que le molesta que no dejen, que usen las cosas y no las dejen en su lugar. Sí, y ahí, digamos, lo que te recomiendo es, bueno, tener las conversaciones con las personas, la gente que lo hace, que no lo hace a propósito, ¿no? Que también es de esta, pero entonces también uno darse cuenta qué quiere dejar ir, ¿verdad? Realmente me molesta tanto, realmente, ¿verdad? Me está causando un conflicto que no es necesario, o conversarlo y decir que estoy dispuesto a aceptar y que no estoy dispuesto a aceptar. Yo vivo sola, entonces, digamos, yo dejo algo botado, a mí misma, nada más, ¿verdad? Pero yo sé que cuando uno ya vive con otras personas, ya es diferente, entonces uno tiene que tener esas conversaciones y de que estoy dispuesta a aceptar y que estoy dispuesta, ¿cuáles son mis límites? Y eso hay que conversar. Bueno, y para pasar un poquito al siguiente tema, porque veo que ya nos queda poquito tiempo, quería hablarles un poquito de la parte de Sales Management, ¿verdad? De cómo me manejo yo y esta foto, ¿verdad? Yo siempre digo que me llama mucho la atención porque muchas veces yo me siento así, ¿verdad? Como este bonito con los perros parados y que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Entonces aquí, como yo les decía al principio, lo importante es cómo podemos pasar de ese piloto automático o, ¿verdad? De esa reacción a nosotros poder tomar la decisión de cómo podemos manejar la situación o nuestros sentimientos. Aquí, algo muy importante, ¿verdad? No sé si todos lo conocen, pero Víctor Franklin escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Él era un neurólogo y psicoanalista, ¿verdad? Pero también fue sobreviviente al holocausto. Y entonces en este libro a mí me llamó mucho la atención porque lo que dice es que él ahí vivió lo peor, ¿verdad? Que le puede pasar a una persona. Así que lo trataban como un esclavo, ¿verdad? Que le mataron a sus papás, a su esposa, a sus hijos. Realmente, él no tenía decisión sobre nada en términos de, ¿verdad? de la situación en lo que estaba pasando, o sea, vivió lo peor de la humanidad, pero él decía que le pueden quitar todo en su vida, pero que no le, lo que no le podían quitar a él era su decisión de cómo él quería enfrentarse a esta situación. Y a veces también me llama mucho la atención porque yo digo, fue pucha, a veces uno cree, ¿verdad? Que lo que le pasa a uno es el acabose, ¿verdad? Lo peor del mundo. Y cuando uno ya ve una situación, ¿verdad? Tan, no sé, tan cruda, ¿verdad? Como lo que es estar en el holocausto y que lo traten de esta forma, ¿verdad? Uno dice, sí, o sea, lo mío ni siquiera se compara, ¿verdad? Ni cerca. Entonces, lo que él decía aquí es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y ese espacio es nuestro poder de decidir cómo queremos responder ante esa situación. Entonces, y que en esa respuesta podemos encontrar crecimiento y libertad. Entonces, ante una situación, cualquiera que sea, ¿verdad? De trabajo, en una entrevista, en la universidad, hasta, ¿verdad? Cuando uno va a la presa y hay un choque o alguien se nos metió, ¿verdad? Etcétera. Todos, en todas las situaciones, nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer un alto y decir, ok, ¿cómo quiero realmente responder ante esta situación? O si simplemente quiero dejarme llevar por lo que está pasando. Y aquí nada más para explicarles un poquito más del punto de vista, de verdad, de la ciencia, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si tal vez a ustedes alguno se puede relacionar, pero asumamos que ustedes están en sus casas y están solos o solas, ¿verdad? Y ojalá que sea así como a las 10 de la noche y que se vaya la luz y no sé, ¿verdad? Y que ustedes escuchan un ruido. ¿Qué es lo primero que se les pasa por la mente en ese momento? Tal vez hay que me escriban en el chat. ¿Qué pensarían o qué es lo primero que les pasa por la mente si están en una situación así? ¿Están metiendo robar? Sí. Puede ser una opción. A ver, estamos, 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 estamos con todos chicos, bueno. Pedir ayuda, dicen por aquí. Nos alertamos. Exacto. Entonces, aquí, como decía Gaby, ¿verdad? Puede ser muchas situaciones, puede ser que nos estamos tiendo a robar, puede ser que, no sé, que hay un, que se cayó una rama del árbol, o puede ser que, no sé, tal vez tienen un gato, un perro, y se, ¿verdad? Pegó con algo y entonces se cayó alguna de las cosas que teníamos en la casa, pero entonces, lo que pasa, ¿verdad? Es que nuestra amígdala es la que es como la que se da cuenta de todas estas sensaciones, ¿verdad? que tenemos en el cuerpo. Entonces, la amígdala es la que nos manda como esa corriente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han sentido así como en la parte de atrás de la espalda donde a uno se le levantan los pelitos y uno dice, ay, mamacita, ¿verdad? Algo está pasando. Y a mí me pasa también, todo me pasa en el estómago. Cuando yo estoy asustada, yo ya siento así como algo que va a pasar. Entonces, es la amígdala que está mandando esas señales a mi cuerpo, ¿verdad? Que me está diciendo, peligro, algo está pasando. Después tenemos la parte, la neocorteza, ¿verdad? Que es la que ya empieza como a pensar, ¿verdad? Como a decir, ok, bueno, veamos, puede ser que sea un gato, puede ser que sea el viento, Daisy, puede ser que alguien se está matiendo a robar, ¿verdad? Es como la que nos hace empezar a ver como diferentes señales y ya está la corteza prefrontal que es la que nos ayuda a tomar la decisión. Ok, ¿qué hago? Bueno, voy, agarro un bate o lo que tengo, ¿verdad? Un palo de escoba para pegarle al ladrón o salgo corriendo o llamo a alguien, ¿verdad? Ya es la que nos ayuda a tomar las decisiones. ¿Qué es lo importante de aquí? Para todos los que están escuchando, ¿verdad? Es que muchas veces lo que pasa es que la amígdala es la que toma el control de todo y es tan rápido que entonces no nos detenemos a pensar o a tomar una decisión, sino que como la amígdala toma el control de todo, entonces yo simplemente reacciono. no pienso en opciones, no pienso si tengo que correr o no y esto pasaba, digamos, hace muchos años, ¿verdad? En cuando estaba en la era de nuestros ancestros en la parte de los cabañícolas porque en ese momento nuestro sistema nos tenía que mantener alertos, ¿verdad? De que no sé si venía un tigre y nos quería comer, de la amígdala era la que tomaba el control porque tengo que salir corriendo, o corría o me moría ahí, ¿verdad? Me comían. Pero entonces ahora nosotros estamos reaccionando de esta misma forma ante una reunión crítica o ante alguien que me contestó feo, estamos reaccionando de la misma forma como si me fuera a comer un tigre, ¿verdad? Estamos dejando que la amígdala tome todo el control sin nosotros poder decir no, no, santo, que voy a hacer una pausa y voy a respirar y pensar cómo tomar una mejor decisión. Como les digo, a veces hay situaciones en las que, o sea, no, hay que reaccionar, ¿verdad? Porque simplemente es de vida o muerte, pero hay otras en las que, o sea, no tenemos que simplemente dejar que la amígdala tome todo el control de la situación. Y aquí nada más les comparto rápidamente, ¿verdad? Este video. Y yo no sé si se pueden sentir relacionados, ¿verdad? De que a veces uno simplemente explota, ¿verdad? O sea, algo pasó y yo exploté de tal forma que me llevé a todos, ¿verdad? Conmigo en la situación. Simplemente dejé que la amígdala tomara todo el control y tomé, hice y dejé que reaccionara en lugar de yo poder tomar una decisión de cómo quería manejar esa situación. Entonces, aquí lo importante es cómo podemos identificar esas situaciones y empezar a identificar si nosotros estamos respondiendo en piloto automático o si realmente estamos tomando control de lo que está pasando. Y bueno, ya para terminar, ¿verdad? Es el manejo de uno mismo, es el proceso de manejar nuestros impulsos internos, nuestra situación y nuestros recursos y como les decía, ¿verdad? Tomar una decisión de cómo queremos responder a una situación. Y aquí no es que, ¿verdad? Yo les estoy diciendo que ustedes eviten o repriman, ¿verdad? O nieguen un sentimiento. Es importante que nos demos cuenta cómo nos sentimos, ¿verdad? Y de hecho, un día estaba en un entrenamiento en el que una persona decía, es más, díganlo en voz alta, ¿verdad? Andrea se está enojando o Andrea, ¿verdad? Está muy triste porque esto nos ayuda, ¿verdad? A ser más conscientes de cómo nos sentimos y también a decir, ok, me estoy enojando, realmente tengo que tomar una pausa, ¿verdad? Como decía Gaby, no es que no lo pueda decir, por supuesto. Es importante que nosotros nos demos cuenta de nuestros sentimientos, sino de cómo podemos reducir el daño a nosotros mismos y a otras personas, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo era un poquito más joven, ¿verdad? Yo simplemente me enojaba tanto que lo que sí era llorar, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, ni podía dar mi mensaje o decir por qué yo estaba molesta, porque lo que sí era llorar, ¿verdad? Porque eso era mi forma de explotar y al fin y al cabo no podía resolver la situación porque no podíamos tener una conversación y yo me seguía sintiendo pésimo y aquí lo que, ¿verdad? Lo que he leído en varios libros es que cuando uno se enoja o tiene una situación así, el cuerpo sigue sintiendo eso por horas, ¿verdad? Es porque descarga adrenalina y eso es horas durante todo el día. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o que ustedes se enojan en la mañana y todavía en la tarde ustedes sienten, ¿verdad? Esa sensación en el cuerpo y es porque todavía anda ahí dando vueltas. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese daño, ¿verdad? Como les digo, a nosotros y también a veces a otras personas porque los hacemos sentir mal porque dijimos algo en el momento que tal vez lo dijimos como decía Gaby con el hígado y no realmente, ¿verdad? Con, de la mejor forma. Entonces, aquí una técnica nada más rápida es que ustedes puedan parar, respirar, darse cuenta de lo que está pasando, voy a reflexionar y ahora sí, voy a responder a la situación. Y ya, esta es la última parte donde queremos tocar un poquito lo que es la empatía. Ahí hay un término, está el término empatía y el término simpatía. Entonces, es importante saber distinguirlos porque la empatía realmente es sentir con los demás, ¿no? y es lo que tradicionalmente decimos ponernos en los zapatos del otro. Básicamente, eso es la empatía. Mientras la simpatía es como el pobrecito, ¿no? El, ay, mira, pobrecita tal persona. Pero realmente yo no estoy sintiendo lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, es muy importante, ahorita vamos a ver un video en un minutito, pero es muy importante saber distinguir estos dos términos porque y el video lo dice, va a tener subtítulos en español, pero el video lo que dice es básicamente, ¿verdad? Que la empatía es sentir con los demás, ¿verdad? Y que la empatía trae conexión mientras que la simpatía más bien nos lleva un poquito a la desconexión. veamos el video y ya vamos a comentar más al respecto. ¿Qué es la empatía y por qué es muy diferente de la simpatía? La empatía se genera la conexión, la simpatía se genera la desconexión. La empatía, es muy interesante, Teresa Wiseman es una estudiante de la medicina que estudió profesiones, muy diversas profesiones donde la empatía es relevante y se creó cuatro cualidades de la empatía. La perspectiva ser la entidad de la personas o reconocer el perspective de la verdad La impatía de la sociedad es no es fácil cuando disfrutó el más que todos más los de la vida. La emoción y comunicación de la gente . Empatía es la sentencia de las cosas y a las personas. Y a la vez de la atención de la espalda de la espalda del espacio cuando alguien es como en un caer y se llamó de la欄 y le son y me dice I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed And then we look and we say Hey, I'm down I know what it's like down here And you're not alone Sympathy is Ooh It's bad, uh-huh Uh, no You want a sandwich? Empathy is a choice And it's a vulnerable choice Because in order to connect with you I have to connect with something in myself That knows that feeling Rarely, if ever Does an empathic response Begin with at least I had a Yeah And we do it all the time Because you know what? Someone just shared something with us That's incredibly painful And we're trying to silver lining it I don't think that's a verb But I'm using it as one We're trying to put the silver lining around it So I had a miscarriage At least you know you can get pregnant I think my marriage is falling apart At least you have a marriage John's getting kicked out of school At least Sarah is an A student But one of the things we do sometimes In the face of very difficult conversations Is we try to make things better If I share something with you That's very difficult I'd rather you say I don't even know what to say right now I'm just so glad you told me Because the truth is Rarely can a response Make something better What makes something better Is connection Bueno, mientras voy yo aquí comentando Si pueden poner en el chat Que les pareció el video Pero básicamente el resumen ahí Habla de cuatro puntos específicos De ver la perspectiva del otro No juzgar Reconocer las emociones Y comunicar Y habla un poco De la diferencia Entre la empatía Y la simpatía ¿Verdad? Donde la empatía es Como yo les dije Sentir con el otro Y a veces Cuando estamos con nuestros hijos Con nuestra familia Con nuestros papás Hermanos Compañeros de trabajo A veces es mejor decir Mira No sé cómo te puedo ayudar En este momento Pero aquí estoy Solo te voy a acompañar Te acompaño por un café Estoy aquí Y no tratar de De que si ya para la persona Es una mala situación No tratar de De mejorarla Porque no va a mejorar O sea, de nada sirve ese Ahí decía Empezar esa oración Con el al menos Ay, es que No sé Me quedé sin trabajo Bueno, al menos Su pareja tiene trabajo ¿No? Porque no estamos hablando De la pareja Estamos hablando de mí Entonces estás Estás menospreciando El problema de la persona Entonces la diferencia Entre la simpatía Y la empatía Que la empatía Es que estoy hablando De mí Entonces por un momento Enfoquémonos en mí Y cómo yo me siento ¿No? Y ahí es lo que Está diciendo Que es esa habilidad De entender Lo que los otros Piensan ¿Verdad? Pero siempre Manteniendo Mi perspectiva Y muy importante Buscar similitudes Todos nos parecemos Buscar ese punto Que nos conecta Con la otra persona Y siempre Ser amable Y creo que para mí La amabilidad Es algo súper importante Los chicos Somos reconocidos Por ser amables Por decir buenos días Por saludar y todo Y eso es una práctica Muy buena De que debemos mantener Y siempre ofrecer Esa Esa amabilidad Y no siempre es así Digamos André y yo Hemos Pues con la empresa Hemos tenido la oportunidad De viajar A otros países Y a veces La gente sorprende Que uno llegue Y diga buenos días O sea algo Algo tan simple Como eso Que uno llegue A un lugar Y diga buenos días Y la gente Como que le pasa De esta rara ¿Verdad? O sea porque está Diciendo buenos días Y al final La empatía La amabilidad Trae amabilidad Si usted es amable Con otras personas Y agradece Al final Eso también Se va Como Esparciendo Y va Y va Agradeciendo Entonces a veces Creemos Que Inclusive Tal vez nunca Lo habíamos interiorizado Que a veces Alguien dice En un comentario Y uno dice Que simpático O sea como que En el fondo Ya uno sabía Que hay algo ahí Que no estaba bien Con la simpatía Pero tal vez No lo había Este Interiorizado Y es la diferencia Que la empatía Es realmente sentir Con el otro Ponerse los zapatos Del otro Esa es la empatía Y la simpatía Es un poco como Eh Ok Como Te escucho Pero Voy a menospreciar Lo que están diciendo Y eso es lo que Tenemos que intentar Evitar Porque para la otra Esa persona es importante Entonces es ponernos En el zapato del otro Bueno que tenemos Una micro práctica Pero creo que por tiempo No nos da Sí Bueno y ya Para el último tema Ya muy rápidamente Verdad Aquí les voy a explicar Un poquito sobre Cómo integramos Todos estos diferentes Conceptos que hemos Estado hablando Durante este Este rato Verdad Un tema muy importante Es la parte De conversaciones Difíciles Y lo hablábamos Un poquito Ahora al principio Verdad Pero una conversación Difícil generalmente Es algo cuando Le toca a uno Verdad Como temas sensibles O le tocan los nervios Verdad Como a veces dice uno De que es algo Que nos importa Que realmente Nos afecta Entonces Cómo muchas veces Nosotros No sé Evitamos Tener estas conversaciones Difíciles Por muchas cosas Verdad Porque nos enojamos Porque no reaccionamos Bien Etcétera Entonces aquí Uno de los puntos Claves es Cómo realmente Nosotros nos damos Cuenta De que estamos En una conversación Difícil Verdad Y aquí Estaba recordando Cuando también Leí Sobre este libro Verdad Y ahí decía Que muchas veces Cuando nosotros Tenemos conversaciones Difíciles Nos pasa Yo no sé Si ustedes han visto Verdad Como los perritos Que cuando uno Que se van erizando Y que se le levanta Y todos los perritos En la espalda Verdad Y que Ya uno va sintiendo Cómo se Que se va molestando Porque siempre es un tema Importante Para ambos Ambos puntos Y lo que hace Generalmente el cuerpo Es que envía Verdad Como sangre A las extremidades Importantes de nuestro cuerpo Porque nos está preparando Ya sea Verdad Como les decía antes Para correr O para pelear O O simplemente Verdad Como No hacer Nada Verdad Pero generalmente Uno corre O pelea Eso es lo que Porque uno está Ante una amenaza Así es como Se está comportando El cuerpo Pero entonces Realmente En una conversación Difícil No tenemos Que simplemente Pensar Que solo tenemos Dos opciones Sino Cómo realmente Verlo Como si estuviera Una persona ahí Una tercera persona Un árbitro Verdad Porque en toda conversación Siempre hay dos puntos De vista Verdad Siempre está Lo que yo digo O lo que O lo que Gaby va a decir Y muchas veces Nosotros nos creamos Como No sé Una historia Verdad De algo que está pasando No sé De verdad Por ejemplo El otro día Verdad Este de entrenamiento Yo le contaba a Gaby Que bueno Ese entrenamiento Lo damos entre tres Gaby Otra compañera Rebeca y yo Entonces yo le decía A ellas Por ejemplo No sé Que Gaby Y Rebeca Yo las vea En una reunión Y que estén Hablando algo De esta presentación Con algún jefe Verdad Y que tal vez No me invitaron Entonces yo me empiezo A hacer mi historia Verdad Seguro Gaby Y Rebeca Quieren Verdad Llevarse los créditos De la presentación O quieren hacer cosas Sin mí O seguro Yo no lo estoy haciendo bien Y por eso No me están incluyendo Y yo empiezo A hacerme esas ideas O esa historia Verdad Que al fin y al cabo Entonces yo tal vez Empiezo a molestarme Con Gaby Y Rebe Y no les vuelvo a hablar Y tal vez me invitan A la siguiente El siguiente entrenamiento Y yo les digo No Háganlo ustedes La verdad es que Yo no tengo tiempo Verdad Y listo Entonces me empiezo A crear ese conflicto Y empiezo a hacerlo Más grande En lugar de haber ido Donde ellas Y decirles Mira Yo vi que estaban En una reunión Hablando sobre esto Y no me invitaron Entonces quería saber Si hay algo De que tengan que trabajar O hay alguna razón Por la cual No estuviera invitada Y tal vez ellas me van a decir Sí, mira Andrea Es que Primero No tenías espacio En tu agenda Y este Verdad Este muchacho Nos pidió esto Que era algo urgente Entonces no queríamos molestarte Y simplemente Procedimos a hacerlo rápidamente O Verdad Simplemente tal vez Ni siquiera era tan grande Y yo estaba haciéndome Toda una historia De algo que Tal vez hasta iba a terminar Enojada con ellas Y no tenía nada que ver En la situación ¿Verdad? Entonces ¿Cómo podemos realmente Entender la intención De lo que está pasando? Poder Trabajarlo con la persona Directamente De una manera ¿Verdad? Tranquila Y decirle Mira Pasó esto Me gustaría entender Qué fue lo que pasó En lugar de yo simplemente Enojarme Y decirle Ah Ven a ver ustedes ¿Verdad? Y eso O sea Somos humanos Y a todos nos pasa Pero a veces Uno es bien creativo En crearse De las novelas Que se crea Porque Ve a una persona Ahí hablando Con alguien Y de repente Ese día Usted no tiene un buen día Y ella dice Están hablando de mí Mira Y tal vez Están viendo Por la ventana Pasar un pájaro ¿Verdad? Pero ya uno Se crea Esa novela Entonces Si ante la duda Le pregunte Y se quita la duda Mira Hay algo que les puede ayudar Les necesitan ayuda Ah no Mira Estábamos viendo tal cosa Y ya uno se aclara Pero Y más cuando Ya uno Puede ignorar Esas cosas Más adultos Pero cuando Con los adolescentes Si ustedes tienen Hermanos Primos Hijos Familiares Adolescentes Cuando uno es adolescente Tiende a hacerse Esas novelas Esas historias De complot Entre los amigos Y todo Entonces también Estas cosas Todo este tipo De consejos Sirven para que Ustedes los lleven Y lo compartan También con su familia De que Cree Preguntemos Y realmente Nos aseguremos Y no nos creemos Estas novelas Que a veces Uno se inventa En la cabeza Exacto Y aquí nada más Otro punto importante ¿Verdad? Es la autocompasión Porque yo creo Que a veces Nosotros somos Nuestros peores enemigos De verdad Ahí nos Flagelamos ¿Verdad? O decimos Todo lo peor ¿Verdad? Es que uy no Porque no sabes Hablar bien O porque siempre Lo has hecho mal Etcétera ¿Verdad? Y eso tal vez Son cosas que nosotros No se lo diríamos A un amigo Nunca Porque lo vemos Desde otro punto de vista Entonces ¿Por qué no podemos Ser nosotros Nuestros mejores amigos? ¿Cómo nos podemos Dar más Amabilidad ¿Verdad? A nosotros mismos Y en lugar De juzgarnos Todo el tiempo Y más bien pensar Bueno sí Tal vez hoy No lo hablé tan bien Pero me voy a preparar Para la siguiente sesión Y lo voy a hacer mejor Y también buscar ayuda ¿Verdad? Tal vez No sé Veo por ejemplo A Gaby Que ella habla muy bien En público Entonces yo le puedo decir Mira Gaby Yo veo que voy a hacerlas Muy bien Me gustaría Ver si tienes Algunos tips O algo que yo pueda Incluir para hacerlo mejor O sea Dejemos de juzgarnos Tan duramente nosotros Y empecemos a tener Un poco más de compasión ¿Verdad? Y decir bueno Sí Lo puedo hacer mejor Puedo buscar otras opciones Y de pensar que Muchas veces Nosotros creemos Que solo a nosotros Nos pasan las cosas ¿Verdad? Que solo nosotros Estamos solos en el mundo Con esta situación Y cuando conversamos Con otras personas Nos damos cuenta Que hay otras personas Que también les pasa ¿Verdad? Por ejemplo Durante la pandemia A mí me pasó ¿Verdad? Unos momentos Que estuve muy estresada Que de verdad Me deprimí En ciertos momentos Y cuando empecé A hablar con ¿Verdad? Con Gaby Y otras compañeras De la organización Ellas me decían Sí A nosotros nos pasó Lo mismo ¿Verdad? Y esto fue lo que hice Que nos ayudó A mejorar Entonces pudimos Compartir experiencias ¿Verdad? Y primero Me sentí que No estaba sola No estoy tan loca Como creo Y segundo También como otras personas Lo han sobrellevado Y lo podría aplicar Desde mi lado También Y cómo podemos También Implementar Un poco más De mindfulness De estar Conscientes De lo que está pasando En el momento Y de tomar acción ¿Verdad? Y yo creo que esto Nos pasa a todos Que a veces estamos En clases Que estamos en una reunión Que estamos hablando Con nuestros familiares Pero estamos aquí Con el teléfono O recibiendo ahí Alertas de Facebook ¿Verdad? De WhatsApp De Instagram Etcétera Y estamos en tanta cosa Que al fin y al cabo No estamos poniendo Atención a nada Entonces realmente Cómo podemos Estar más presentes No solo en nosotros Sino también Con otras personas O en las otras cosas Que estamos haciendo Y ahí Yo solo quisiera agregar Que ojo Cuando hablamos De autocompasión Y de autoamabilidad No es hacerse la víctima Porque es diferente ¿Verdad? No es el Ay, pobrecito Yo Sino que cuando uno Hace alguna cosa O está en una situación Es no ver el lado negativo No autoflagelarse No decir Uy, lo hice súper mal Yo no vuelvo a presentar En público Sino más bien ver Ok Puedo mejorar En esto y esto Y me voy a enfocar En mejorar Entonces verlo El lado positivo Pero no es victimizarse Es simplemente Identificar esas oportunidades Y ver cómo puedo Mejorar En las cosas Que tengo que mejorar Y ser Y no 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 ser Que la crítica No sea tan fuerte Como uno mismo O sea Realmente ponerse a pensar Si cuando usted Tiene a su amigo A su compañero Presentando Cómo usted le diría Esa retroalimentación La misma forma Que usted se la tiene que decir A uno mismo Pero es muy diferente Eso A victimizarse ¿No? Bueno Yo creo que ya Para cerrar ¿Verdad? Nada más les dejo De nuevo El concepto De De inteligencia emocional De Que como les decía No es el hecho Reprimir los sentimientos Porque al fin y al cabo Es algo Natural Todos los seres humanos Tenemos sentimientos Emociones ¿Verdad? Todos los días Y estar enojado Triste No es algo malo Tampoco Porque mucha gente Muchas veces Asociamos como el enojo Y la Y la tristeza Como con sentimientos negativos Y la alegría Con sentimientos positivos Al fin y al cabo Todos son sentimientos ¿Verdad? Sino que más bien Es Cómo podemos Darnos cuenta De cómo Cómo estamos Cómo nos sentimos De las situaciones Que están pasando Poder monitorearlo Y tomar la decisión De realmente Cómo Cómo queremos Tomar acción Dependiendo de eso ¿Verdad? No simplemente Dejar Que la amígdala Tome el control Y Y Y Y Simplemente Reaccionemos Sino que más bien Seamos conscientes Hagamos una pausa Digamos Ok Estoy enojada Este no es el mejor momento Para hablar Mejor hablemos mañana Yo sé que hay muchas situaciones En las cuales A veces no tenemos La opción ¿Verdad? Que tal vez tenemos Una reunión importante Y nos sentimos mal Y O tenemos que hacer Una presentación En la universidad Y hay que hacerlo ¿Verdad? O sea No todo lo podemos Posponer O quitarlo Para otro día Pero entonces Hagamos esa micropausa Digamos Ok Si estoy nerviosa Pero bueno Respiremos Estoy Estoy Voy a estar consciente En este momento Voy a hacer lo mejor De mí Yo me preparé ¿Verdad? Y Demos Demos Lo mejor Y si no fue lo mejor No fue como tal vez Lo que uno esperaba Bueno Por lo menos O sea Lo hice ¿Verdad? Tengo Veamos toda la parte positiva Y entonces Trabajemos en las cosas Que podemos mejorar En el futuro Muchas Muchas gracias A todos Podemos Esta última pregunta Que nos escriban En el chat Cómo Cómo se sienten Como les dije al inicio Nuestra intención Aquí Nosotros no le podemos Dar una receta Cada persona es diferente Lo que les estamos dando Son algunos consejos Para que empiecen Ese camino ¿Verdad? Y empiecen a A mejorar Y a Identificar sus emociones A también A mejorar Sus relaciones De trabajo Sus relaciones Familiares Son consejos ¿Verdad? Que dependen Realmente de ustedes Porque no Cada persona es diferente La situación De cada persona Es diferente Pero esperamos Que les haya gustado Y si tienen alguna pregunta Que ahorita podemos Tomar un par de minutos Más para preguntas Nos encantaría También ver ahí En el chat Cómo Cómo se sienten Y qué les pareció Bueno Ahorita nos están compartiendo Algunos mensajes De agradecimiento ¿Verdad? Por el espacio Gabriela nos dice Muchas gracias De mucho provecho La charla También Andrés Nos dice Les agradezco mucho Un tema muy interesante E importante También Úrsula Nos había Les había agradecido Por el espacio Gabriela Pérez Dice que le gustaría Investigar más Sobre el tema Ya Ya han Hecho nacer en ella ¿Verdad? Esa es finita Y pues bueno Invitamos a Gabriela Que se siga Formando Y siga aprendiendo En relación a este tema Mariela nos dice Excelente tema Muy buenas expositoras Marcela Nos dice Excelente la presentación Y gracias por todas Las recomendaciones Esto no solo Lo aplicaremos Para nuestra vida laboral Sino que también Sobre nuestra vida personal Mil gracias Estos son los Los mensajitos Que tenemos acá Por el chat El chat Perdón Eulalia nos dice Muy linda la charla Muchas gracias Bueno Nosotros Pues también Estamos sumamente Agradecidos Y agradecidas Con Con todos Sus valiosos aportes ¿Verdad? De esta mañana De verdad Que para la Universidad Castro Carazo Es un honor Poder contar Con Con ambas Tanto con Andrea Como con Gabriela Verdad En este espacio Y sabemos Que Que el día de hoy Con esta charla Muchas personas Me incluyo ¿Verdad? Vamos a empezar A hacer esas pausas ¿Verdad? Que a veces Nos cuesta un poquito Y analizamos Y a veces queremos explotar Y queremos ¿Verdad? Como enojarnos mucho Pero en realidad Lo que tenemos que tener Es mucha paciencia ¿Verdad? Y respirar Como lo hicimos ahora ¿Verdad? Y empezar a ver las cosas De una manera diferente Y sin Y sin enojarnos Ni molestarnos Ni querer salir corriendo Entonces Agradecerles Por este espacio Y de verdad Que ha sido Un muy bonito tema Y una muy bonita Explicación Por parte de ambas De parte De la Universidad Castro Carazo Queremos agradecerles Por su compañía Por ello Queremos conferirles El siguiente certificado A Gabriela Artavia Salazar Y Andrea Elizondo Camacho Por su participación Como expositoras En la charla Mindfulness Manejo de las emociones En la búsqueda de trabajo O en temáticas generales Que fue el enfoque Tan interesante Que pudimos ver ¿Verdad? De cómo esto influye Porque todo incluye En el trabajo En la vida personal Influye incluso En esa búsqueda Que hacemos El saber ¿Verdad? Manejar esas emociones Y pues bueno Este excelente espacio Y este Este reconocimiento Con mucho cariño Para ambas Es firmado Por la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde Que es la vicerectora De Bienestar Estudiantil Extensión Universitaria De la Universidad Castro Carazo Muchísimas gracias Gabriela Andrea Un hermoso espacio Y agradecemos Por todos Esos consejos Que nos han brindado Muchas gracias Y muy honrada De estar aquí El día de hoy Con ustedes De compartir Ojalá que Se lleven ¿Verdad? Aunque sea Una espinita del tema Hay mucha información En internet ¿Verdad? Para la compañera Que estaba diciendo Que le interesa Entonces La verdad Esa es una pequeña pincelada Pero ojalá que se hayan llevado Por lo menos Los puntos importantes Y que lo puedan aplicar En su día a día Muchas gracias A todos Muy amables Queremos comentarles A las personas Que nos acompañan Que hoy continuamos Con dos actividades más A las tres Y a las seis De la tarde Quedan todos Cordialmente invitados También Les hemos compartido En el chat Un enlace Para que nos puedan Compartir Valga la redundancia Sus comentarios En relación A la actividad Del día de hoy Para todos Y todas Ustedes Muchísimas gracias Y les deseamos Un excelente día Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!